Arnulfo Basto, gestor cultural, confirmó que este jueves a partir de las 8 de la mañana se cumplirá un segundo plantón de los sectores culturales que reclaman equidad de la Administración Municipal en la asignación de recursos especialmente de la estampilla Pro Cultura. Debido a los incumplimientos que ha tenido la Administración Municipal frente a algunos planteamientos que le hemos hecho del Plan Decenal de Cultura, el Instituto Municipal de Cultura y las Escuelas de Formación Artística, se hizo un plantón del cual nos convocaron en el Consejo Municipal de Barranca Bermeja y finalmente hemos visto que con este plantón que se llevó a cabo la Administración y el Consejo Municipal en un control político que se viene haciendo a los recursos de la estampilla Pro Cultura que son alrededor de 1.100 millones de pesos y que no se están invirtiendo de la mejor manera. Aunque el gobierno local se ha venido reuniendo con el sector cultural después del primer plantón, asegura Bastos que aún no se materializan los acuerdos pactados. Se ha avanzado, pero no se ve la voluntad tanto de la Administración como del Consejo Municipal de Barranca Bermeja. En el día de ayer se llevó el control político y digamos que el sector cultural lo vimos con muy buenos ojos. Sostiene el gestor cultural que este plantón del jueves va contra la Administración y el Consejo de Barranca Bermeja. Vamos a decirle a Barranca Bermeja que continúa nuestro inconformismo y si el plantón va dirigido al Consejo Municipal de Barranca Bermeja, a la Administración Municipal y queremos, digamos, estamos reclamando la dignidad del sector cultural toda vez que los recursos de esta piña Pro Cultura son sagrados y no se pueden destinar para lo que lo viene destinando la Administración en luces, en tarimas, en alquiler de baños. Nada de eso está establecido y es prohibido el uso inadecuado de esos recursos. Para esa misma fecha hay prevista en el Consejo Municipal una citación a la Secretaria de Desarrollo Económico y Social para el control político del manejo de los recursos de la estampilla Pro Cultura.